qué tal cómo están hoy te contamos sobre el nuevo plan nacional de primera infancia te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo el ministro de desarrollo social de la nación daniel arroyo afirmó que en el contexto de la pandemia emergió una nueva pobreza una de las prioridades a atender en la agenda del gobierno son personas que cayeron en la pobreza en el marco de la pandemia personas que no tienen problema de vivienda sino de trabajo en declaraciones radiales expresó que el estado está presente y realizó la inversión de 420 mil millones de pesos para amortiguar la situación más que compleja estamos atravesando un momento crítico que requiere trabajo urbanización y niños en sala de jardín de infantes ese es el desafío enfatizó arroyo en este sentido habló del plan nacional de primera infancia cuyo objetivo es promover aperturas y fortalecimientos de centro de desarrollo infantil para el cuidado integral de niños y niñas teniendo como prioritaria la situación de vulnerabilidad social tenemos programado 800 jardines de infantes ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo